Ariel, estos son más chorros que vos Llegamos los pibes, chorros, queremos las manos de... ¿Viste el video del shanky en YouTube hablando en castellano? Es un crack, boludo Momentito, no cuelguen Aló, hable más fuerte que tengo una toalla Hice la pierda del brocoli ardito para entrar en este vestido Tengo aren, mucho chongo como nunca Millonarios, pendejos sin un peso Que me recontragar, sean divinos Dale Ingrid, dale Cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y despertame... Ahora te voy a patear en el pecho ¿Por qué? ¡Por negro garca! ¡Por jamás ven! Soy Griselda Blanco La reina de la coca No me gusta nada esa nueva mina del trabajo Y a mí no me gusta nada tu amigo Pero mi amigo es re puto Y mi amigo también es re puta El amor también explota como una piñata Hace p... Hace p... Y ahí empiezan a caer un montón de cosas A comerla... Yo me estoy muriendo de hambre ¿Ustedes no? Dale, dame la papa frita